Empieza a mis 19-20 años que tú vas avanzando pensando que todo va correctamente, bien, pero resulta que hay ciertos matices que te hacen tan malearte. Es cuando yo sufro violencia de género estando embarazada. Entonces es ahí cuando te llega el golpe, de tal manera que te pones a pensar, sobre todo, que esto no te puede estar pasando a ti. Pero me pasa a mí y a mucha gente. ¡Gracias!